Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Paiva afirmó que los Diablos deben de ganarlo todo. El estratega de los Diablos Rojos del Toluca, Renato Paiva, sabe que el Toluca debe de ganarlo todo, pese a las desventajas de jugar siempre como visitante. En la Leeds Cup, los Diablos están en esta competición para ganarla, sentenció el portugués. Además, el técnico del Toluca aceptó que este lunes espera un partido de exigencia ante el Sporting Kansas City, y aunque anticipó que Paulinho no estará disponible para este duelo, dijo que dispondrá del mejor once, buscando ganar este encuentro. Sobre el rival, Paiva comentó que el Sporting Kansas City tuvo ocho días para descansar desde su último partido, y su equipo cuatro. El estratega portugués reconoció que es una ventaja para el rival, pero no creo que sea determinante para ganar o perder un partido. Si los otros factores son parejos, su técnica y tácticamente en el partido podemos ser mejores que Kansas. El físico termina por no tener tanta influencia. Sobre el compromiso de este lunes pactado para jugarse a las 19 horas, Paiva comentó que las expectativas de un triunfo son altas, por lo que buscaron salir a ganar ante el club de los Estados Unidos. Para mí, la idea es que si ellos están tácticamente como nosotros queremos con nuestro juego posicional, pues correrán menos, y eso termina por ser un factor. Por eso yo digo que si sabes correr, corres bien, jugas mejor y ahorras la parte física. Entonces yo priorizo las cuatro, físico, técnico, táctico y psicológico. Voy analizando las cuatro, cómo están. Por eso en el partido va a jugar el mejor once, los jugadores que en este momento consigan tener los cuatro factores más equilibrados. Por otro lado, Claudio Baeza se siente favorito previo a su partido frente al Sporting Kansas City. El futbolista chileno Claudio Baeza del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX se siente favorito en su encuentro frente al equipo del Sporting de la Major League Soccer. En las acciones de la jornada 3 de la League Cup 2024, el mediocampista del equipo de los choriceros comandados por el director técnico portugués Renato Paiva habló frente a los medios de comunicación este domingo previo a su encuentro en el estadio Sporting Park, donde fue cuestionado sobre cómo llegan en búsqueda del pase a la segunda ronda. Empieza desde el dueño y de ahí para abajo, de que nos llevemos bien, haya cohesión y ser buenos compañeros, tanto dentro como fuera de la cancha, se va generando poco a poco, sobre todo cuando ganas, añadió. Claudio Baeza señaló el gran ambiente que se encuentra dentro del plantel de los Diablos Rojos del Toluca, lo cual lo lleva a estar en una muy buena racha y de paso agradecido todo el apoyo que ha recibido de su afición, donde se va a sentir como local en su visita al Sporting Kansas City. El ambiente que se vivió en Chicago fue muy agradable y satisfactorio para nosotros. Nos dieron un envión anímico muy importante, siempre nos da fuerza en los momentos complejos del partido, puntualizó Claudio Baeza sobre el apoyo de la afición. Ya por último Paulinho baja en Toluca contra el Sporting Kansas City, la razón de su ausencia por la League Cup. Renato Paiva, última detalles para el segundo y último compromiso del Toluca en el grupo oeste 4 de la League Cup 2024, donde sus dirigidos buscarán quedarse con el liderazgo tras la ya consumada clasificación a la fase eliminatoria de la competencia. Para conseguir este nuevo objetivo, los Diablos Rojos deberán vencer al Sporting Kansas City, equipo que milita en la mayor League Soccer de los Estados Unidos y que viene de sumar de a tres también en su primera presentación en el torneo continental. Con vistas a este partido clave, el conjunto Escarlata no podrá contar con una de sus principales figuras. El portugués Paulinho, fichaje estelar en la última ventana de transferencias del fútbol mexicano, no será parte de la nómina que enfrente al Kansas City este lunes. El delantero de pasado en Sporting de Lisboa no será parte del partido de este lunes, ya que padece una molestia muscular, según confirmó el propio entrenador Renato Paiva, por lo cual no se arriesgará y será preservado para la reanudación de la apertura 2024. En ese sentido, el director técnico aseguró que el hecho de que Sporting tenga ocho días de descanso y toloca cuatro afectó a la decisión de prescindir o no al delantero. Paulinho tiene una molestia, no juega, tener menos días de recuperación de partido a partido ciertamente impacta. Después, hay factores que son controlables como la táctica, aseguró el estratega en rueda de prensa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.